El INCES estuvo presente en la celebración de los 15 años de FONACYT, con una jornada llamada Callaba de la Conciencia, en donde ambas instituciones se encuentran articulando proyectos vinculados a las nuevas tecnologías para la formación hacia los 15 motores productivos. En la actividad de aniversario, estuvieron presentes el presidente del INCES, Wikeman Ángel, y el presidente de FONACYT, Guillermo Barreto. Tuvimos una reunión muy interesante, acá estoy acompañado del presidente del INCES, Wikeman Ángel, con el cual hemos estado conversando sobre el trabajo que ya venimos haciendo, haciendo un recuento de lo que venimos haciendo relacionado con la identificación de nudos críticos en el aparato productivo, donde toda la maquinaria de Ciencias y Tecnología, toda la maquinaria del INCES en la formación de sus trabajadores y los trabajadores de la patria, para identificar los procesos productivos y hacerlos más eficientes y poner a arrancar de manera mucho más rápida, mucho mejor la economía venezolana. Desplegado en todo el territorio nacional, Ciencia y Tecnología de la mano de la clase trabajadora y por supuesto articulado junto al INCES, al conjunto de proyectos que a nivel nacional venimos desarrollando, que venimos apoyando y bueno, fundamentalmente en las entidades de trabajo donde la ciencia y la tecnología y la tecnología representan un elemento clave en la activación de las cadenas productivas, en el fortalecimiento y en la potenciación de los motores productivos, las respuestas a la agenda económica bolivariana.